El puerto de Santa Isabel El puerto de Santa Isabel Todo esto se llenará de imágenes totalmente sorprendentes Yo creo que es mejor salir a vomitar Hoy recibo efectivamente a Kilian Esto pasa aquí, ellos estarían llegando He mandado a su hermano a buscarle Y vienen los dos en el barco de Ciudad de Sevilla Y yo le recibo aquí Vale, paramos un segundito que todo esto un poquito más atrás Es una cara amable de la moneda de los españoles en Guinea Es un hombre que entiende muy bien al pueblo guineano Entiende muy bien las costumbres, la respeta Se ha integrado mucho en lo que es realmente aquel lugar El hijo Jacobo no se parece en nada a Kilian Porque Jacobo va por otro lado, va por otra parte Digamos de Santa Colonia Española Casinos de Isabel Llevas un mes Es todo lo que conoces de la isla No quiero que te eches a perder como tu hermano Sin embargo Kilian se va empapando de la isla Se va empapando de la belleza, del paisaje Y de la belleza sobre todo de las gentes de Guinea Tanto Mario como Alen son personas muy profesionales Son gente que sabe muy bien lo que quiere hacer Y Fernando, naturalmente el director Les lleva también por donde él quiere que vaya Y a mí me parece que es muy mejor eso lo que están haciendo los dos Ha sido para ellos un trabajo buenísimo Yo he venido aquí de vez en cuando Me he ido otra vez a la península, he entrado y he salido Pero para ellos ha sido un trabajo buenísimo Porque han estado aquí prácticamente todo el tiempo de rodaje Porque no venís vosotros también, te va a ser divertido Que bien parece que tienes que salir un poquito del bosque Te estamos encantados Bueno pues espero que hayáis disfrutado un poco de este pequeño recorrido Por el barco, Ciudad de Sevilla, por lo que es Guinea Y la semana que viene volveremos a estar con vosotros Y a contaros unos misterios de palmeras en la nieve No lo diréis, un contrasentido, palmeras en la nieve